La Secretaría de Relaciones Exteriores informó esta mañana que la visita de Estado del presidente Enrique Peña Nieto a los Países Bajos, prevista para el 30 y 31 de mayo, se pospuso por motivos de agenda sin precisar para cuándo se reprogramará. Las asambleas que se celebrarán en las 14 vocacionales en paro del Instituto Politécnico Nacional continúan este viernes. En ellas se analizan las propuestas de acuerdo construidas en las negociaciones que sus representantes han sostenido en los últimos días con el director Enrique Fernández Fershnau. El índice de confianza del consumidor se ubicó en abril pasado en 88.9 puntos, sobre una escala que va de 1 a 100, nivel que reflejó un retroceso de 2.6% respecto al mismo mes de 2015. Esto de acuerdo con la medición elaborada por el INEGI y el Banco de México. Gracias por su atención.